Volando. Oigan, vamos a conectarnos con la jimanita. ¡Sí, sí! Con la jimanita de MX. Que no nos han llegado las tortas, ni las tortas de tamaño. ¡Ay, no me están listas! La Karen me va a regañar. Buenos días a todos. No, la Karen lo ve. Oye, yo como también. Ah, que también come. No, están a dieta, están a dieta. Por eso se las voy a mandar. Hay que estar pendientes. Les voy a avisar para que las recogen en los camiones. Ándale, perfectísimo. Como viste, Jimena, el día de ayer, el juego, la mecánica, la forma como se nominó. Yo estoy bien enojado. Ay, no, yo me morí porque, como dirías tú, Pancho, el ponchito Inigris se atacó. ¿Se atacó? ¿Y dónde quedó? ¿Dónde va a quedar la estrategia? Atacado estaba el ponchito Inigris, enojado, le daba la vuelta a la ruleta. Yo me reí. ¿Cómo fue el proceso ayer? Entraron a dar sus votos, ¿no? Las nominaciones. Había una ruleta donde había números negativos y positivos. ¿A quién vas a nominar? Pues voy a nominar a la Barbie, a Wendy y a Emilio. Ok, dale la vuelta para Barbie. Le dabas la vuelta y depende de lo que te salía, es lo que le dabas. Pero a la Barbie le quitaras, pues le restabas en vez de sumarle. Tú no decidías a alguien, decidías a la suerte. Qué onda, pues. Bueno, y a los demás también, por ejemplo, a la Wendy. La Wendy salió nominada, ¿no? Lo inteligente hubiera sido entonces no nombrar para nada a los que no quisieras que les pasara algo, ¿no? Ah, exacto. Porque ahí se dieron cuenta cómo iba hasta la nominación, porque allá al final le decía a la jefa, no digan nada, nos puedes comentar nada, porque a lo mejor los participantes iban a cambiar su estrategia, ¿no? O sea, pero pues estuvo muy mal. No, no, no. A ver. No se vale. ¿Cómo ven? Prefiero gastar saliva mascando chicle que hablar contigo. ¡Ah! Ay, no, el René Franco me gusta porque le da sabor a los programas. Sí, es que es dioso. Les lleva la contra, ¿o no, chichi? Sí, cuando el borrego y el René se agarra, me encanta, pero el aji también. Saca sus tujitas de la nada, son sus niñitas y empieza a pelear. Es que el René dice, ay, el borrego es fanático, es fan, es fan. No, no opina, no, no, no genera ni nada. Dice, él salva nada más a su equipo. Pues sí. Ajá, sí. Oigan, ¿al final quiénes quedaron nominados? Ay, vamos a ver la tabla de nominados. Ay, Dios mío. No, no puede ser. La Barbie, Poncho y la Wendy. ¿Tres? Solo tres. Pues ya sabemos quién va a salir, ¿no? Este fin de semana. ¿Hoy salva o no? Sería una sorpresa si saliera alguien. No, ya no salvan. Ya no. Ah, no, entonces sale la Barbie. Ya no hay líder tampoco, ya no hay líder. Ya no hay, sí. Ah, no, sale la Barbie. Ya sale la Barbie. El problema es que ya empiezas a ver ese tipo de enfrentamientos. Así es. Y a partir de este domingo ya viene lo bueno, ¿no? Porque pues ya. Pues se les hizo, mira, el Team Inferno está en la final. Todos. Ay, cálmate, sí, el canelo. Pues, ay, no. Oigan, pero yo tengo miedo de que la gente se ponga a votar por la Barbie para sacar a Poncho o a Wendy. Digo, está súper fuerte. Eso lo hemos visto durante todo el juego. Pero yo tengo miedo de que... No tengo nada contra la Barbie y la neta me cae bien. Me hace reír, la verdad. Pero yo tengo muchísimo miedo que se pongan a votar por ella y se salen. O que se confíen porque ya saben que... No, yo creo que no. No creo. No, no, no creo. Y aparte la Barbie, acuérdense que ya ha dicho que no se siente cómoda, que anda por ahí, para allá y para acá. Yo no entendí la verdad. Sí, luego que extraña a su familia. Pues vamos a ayudarla. ¿Qué? Vamos a ayudarla a que vaya con su familia. Cuando llora todavía digo yo, ay, le sumo al llanto y no me desespero más. No me gusta la gente que llora, ya saben. Y yo, ay, no. Oiga, ¿y quiénes están ya? Ya se ha visto porque nominaron a la Wendy. Ay, tan lindo el Nicola. ¿Qué dijo? Pues nada, hizo una carita así como de, Wendy, no va a pasar nada. Amor, no va a pasar nada. Ay, ya me dice amor. Sí. Ay, no has visto la de cosas y la otra en chamaca de secundaria. O sea, de, ay, no me gusta. Pasaste para allá y repegándosele. Oigan, pues aquí tenemos la tabla de los que ya ya no van a sufrir, de los que ya están libres, de los que andan ahorita a gusto. Y pues ahí está Sergio, Emilio, Emilio y Nicola. Y Nicola. A ver, sí, sí. Yo quiero saber, tú, 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 ¿cómo te gustaría que fueran los ganadores, los tres primeros lugares? La verdad, yo quisiera que ganara Wendy, que sabemos que es una gran posibilidad. Wendy, primer lugar. Segundo lugar, Nicola. Y tercero, o sea, yo sé que va a ganar Sergio entre los tres, pero también me gustaría Poncho. Como que el Emilio, como que casi no me... Ay, no, la niurca me va a hacer un medio. Ay, ya vas con Mamá Mí. Mamá Mí. Es que te digo algo, Poncho nos ha ganado, siento yo. No, el Poncho está bien fuerte. Poncho está bien fuerte. Yo sí quisiera que ganara o Nicola o Wendy en primero y segundo, haz de cuenta, cualquiera de los dos. Y el tercero, yo creo que Poncho. Qué mortificación, es que Poncho y Sergio están bien fuertes. No, pero Sergio no me encanta. Pero Sergio de cuentas no se ha salvado. Sí, pero no me encanta. Ah, no, a mí tampoco. Yo quiero que gane la Wendy. Quiero que gane el Wendy. No me encanta, pero Nicola sí, por ejemplo. Llaman de hacer el cartelón y todo. Que siento que nos conquistó a todos, que era alguien que realmente no conocía. Sí, amo a México. Que no conocía. En Nicola mucha gente no lo conocía. Mucha gente no lo conocía, efectivamente. Igual que a Jorge, ¿no? O sea, mucha gente no sabía quién era. Sigo sin conocerlo a Jorge. Sí, porque cuando recién entramos, ellos dos, todo el mundo se preguntaba en redes de que ellos quiénes son, y vaya que Jorge y Nicola llegaron hoy. Dame a Nicola. Dame a mi Wendy. ¿Dónde está mi Wendy? Dame a Nicola aquí. Ay, qué bonito, Nicola. A tu Nicola. Que está más cachetoncito, Nicola. Pégate por mí, pégate por mí. Acá está la Wendy, la Wendy. A ver, pásalas. La Wendy. No, Wendy, Wendy. Yo tengo que ver que es una canción como Jorge. A ver, pásame al... ¿A quién quieres? Tengo una abuelita que me sube y me baja. Ay, al Sergio. Ay, Natal. Es más, yo me voy a caer con la Barbie porque hoy va a salir. El domingo sale y la vamos a dar con suelo. Emilio. Ay, la Barbie. Ya, ya va con su familia. Oye, y la Barbie que anduvo diciendo por ahí que no se le hacía justo, dice. Por ahí. Bueno, ahí en el programa que no ganaba tanto dinero como muchos pensaban, ¿no? O sea, a mal, a ella ganar como el canelo, dice, imagínate, dice. Sí, ella, te voy a decir algo. Fuera, o sea, ya fuera de lo que es la Casa de los Famosos, ella siempre ha defendido un poquito el hecho de la igualdad de género en el deporte y la igualdad de sueldos y demás. Y que es muy justo, ¿no? Claro. Pero yo leía. Ay, me sorprendió con que dijo que le gustaban los chamacos. ¿Cómo? Ah, cierto, una plática que tuvo con el Emilio. Ah, espérate. Sí. Que le preguntan en una, así que estaban festejando, fisteando ahí, le preguntan que si de todos los que están ahí, ¿quién? ¿Quién le gustaría, vaya, no? Y todos atacados cuando dice que Emilio. Y todos acá afuera diciendo que la niurca. A ver, Emilio. Porque pues Emilio tiene que 21. Sí, puede ser su mamá. Y ella dijo que le gustan chamacos. Que le gusten color. Yo ayer estaba pensando que la Barbie perdió una gran oportunidad dentro de la casa de los campos como para sobre salir más. Es una campeona mundial, tiene muchísimas historias. Justo lo que hablaba Marlene de defender esto de la igualdad en el deporte con la mujer. Yo siento que hubiera hecho un gran papel, pero la opacaron. Siento que no la dejaron como brillar. O contar anécdotas de su vida como en su momento lo hizo Wendy, que permite crear empatía con el público y que la gente la conozca. Pero es que la Barbie no se lo entiende. No, aparte de eso es muy cohibida. Sí, es como muy cohibida siento yo. No. Sí, yo la veo muy cohibida. No sé, no sé, no, no. No, no sé. A lo mejor fue menos tiempo. No sé, no sé. Órale, pues Barbie este domingo te esperamos. Por eso te iba a poner un tío. La vamos a peinar. La vamos a peinar. No, pues ni modo, ya lo pidió ella. Lo pidió de que ya quería salir y todo. Así que pues se le va a cumplir. Y ¡zas! Que no salga. Realmente ya no hay nadie del Team Cielo porque pues la Barbie realmente entró a lo último. Sí, sí, sí. Ay, no. Oigan, pues ahí está. Jimenita, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Es jueves todavía. Déjalo. Es que mañana no lo vamos a ver. Voy a Televisa ahorita a ver si me toca un pedacito de pastel del festejo de hoy. ¡Qué delicia! Les prometo chismes. Les prometo mitos. Dile a la Gale que no les eche tanto a los Team Inferno. Ay, qué guapísima la Gale ayer, ¿eh? Bueno, todos los días. Sí, muy guapa. Sí, muy guapísima amiga. Vuelta y consigue una foto con mi guapísima con la Lila. Sí, no las pasas. La presento sale el lunes. Pregúntale si quiere unas coyotas, tortillas, machaca, que le mandamos por acá. Muy bien. Va, perfecto. Ahí se las mandan a ustedes. Ahí se las mandan a ustedes por andar a comer.